Al mal tiempo buena cara y eso lo saben Claudia Heraso y Alexander Chavarría, una pareja de progreseños que se conocieron cuando trabajaban en un circo y que tras dejar la vida en las carpas, obligados por la falta de oportunidades laborales, se han visto en la necesidad de pintar sus rostros y ganarse la vida haciendo lo que mejor saben hacer en las calles. Pues no, 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 no es una obligación, simplemente es un arte. Es un arte que tenemos nosotros, nosotros los payasitos es un arte que tenemos, porque en nuestro país donde son duras no tenemos un sindicato de apoyo, ¿me entienden? No hay trabajo, no hay trabajo fijo para nosotros, entonces nosotros nos dedicamos a este trabajo, la gente los apoya, los ayuda y nosotros les agradecemos mucho porque de ellos vivimos nosotros. Esta vez Campanita y Circuito, sus nombres artísticos, son acompañados de un grupo de pequeños payasitos, quienes también son sus hijos. Brittany, de dos años, bautizada en el mundo circense como Taponcito, Eric, de tres años, llamado como Pegajoso, y Kaylin Carolina, de seis años, Estrellita, juntos salen con sus rostros pintados a la calle para ganarse la vida. Pero su salida del circo en el cual trabajan fue solo el inicio de los sueños para esta familia, quien hoy se ilusiona con montar su propio circo y llevar alegría a todo el país. Sí, tenemos un sueño, bueno, el sueño de nosotros, de mi familia, es tener un cirquito propio, andar trabajando en lo propio y en nosotros, ¿me entienden? Y pues la gente los está ayudando y los está apoyando y nosotros lo agradecemos porque somos muy agradecidos, ¿me entienden? Que la gente los ayude y que la gente los comprenda y la gente, muchas personas, los han dicho a nosotros que nuestros sueños van a ser realidad. Por el momento, esta familia olvida las dificultades que incluyen el no contar con una vivienda y con la cual sueñan, y sus tristezas y penas las disfrazan con una sonrisa resaltada por la pintura en sus rostros. Sí, tengo un niño de cuatro meses. No, lo que pasa es que a mí no me gusta andar así en circo ajeno, pues no me gusta. Yo a él le he dicho que lo salgamos del circo y no me gusta andar en el circo a mí. Sí, necesitamos apoyo, si la gente lo quiere apoyar, pues está bien, ¿verdad? Pero si no quieren, pues no podemos hacer nada los otros en esa casa. Si lo regalan o lo dan, sí deseamos tener la casa. No cabe duda que esta familia se convierte en un ejemplo para aquellas que viven esperanzadas a la ayuda de otros sin hacer nada, pues ellos buscan ganarse la vida de la mejor forma. Porque cuando de noticias se trata, canal 6 siempre es primera vez, informo Antonio Banegas.